¿Cuál es el producto que has venido a presentar? Hemos traído un aceite de allí de la tierra de Córdoba de este año, un aceite excepcional que hacemos y vamos, yo creo que va a gustar, va a gustar aquí. ¿Cuál ha sido este año? ¿Mejor que el año pasado? Pues la cosecha ha sido un poquito, bueno en general va a ser un poquito más corta porque va a haber menos producción pero bastante calidad, bastante calidad. ¿El año que viene todavía sea mejor que el año de este año? Pues esperemos, esperemos que el año que viene sea mejor que este año. ¿Qué le parece Fitur 2017? Pues la vuelta que he dado por aquí yo lo veo muy bien, muy bien, me gusta, me gusta este año cómo están todos los estados y sobre todo los de Marbella, vamos, están muy bien. Muchas gracias y enhorabuena por su producto. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias.